Pasar por una separación es normal que echemos de menos que extrañemos, por eso estamos aquí. Por eso tengo este canal, por eso me dedico a lo que me dedico, porque sé que no es fácil y hace falta ayuda y hace falta personas que un poco ayuden a guiar, a coger ese camino que nos alivian y que nos hacen pasar por este proceso de separación de una manera más suave, más leve. ¿Por qué? Porque son momentos muy duros, muy difíciles, que cuando uno está pasando por ello se da cuenta de lo complicado que es. Hay muchas personas que por suerte no han sufrido nunca una separación dura, no han sufrido un desamor. Me alegro muchísimo por ellos, porque es de las cosas más difíciles de llevar en esta vida. Pasar por una ruptura dolorosa cuando hay sentimientos y por eso son temas que hay que tratarlos muy bien, con mucho tacto, pero lo bueno que tenemos con todo esto es que hay un camino que hace que salgamos más rápido de esta situación que es tan dolorosa. Que te haya escrito, no te escriba en tu cumpleaños de verdad, no importa, porque una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que él esté pensando. ¿Vale? No significa que no pueda estar pensando en ti. Aquí lo importante, lo digo muchas veces, Mabel, lo importante es que tú des los pasos bien, lo importante es lo que tú hagas, no lo que haga él. Cuando hay una ruptura, cuando alguien nos deja, nos tenemos que olvidar de lo que esa persona esté haciendo o diga. Nos tenemos que centrar en lo que nosotros hacemos y decimos y cómo nosotros actuamos. Esto es lo importante del proceso y quien conoce mi trabajo lo sabe. A mí no me importa lo que haga tu expareja. Yo cuando trato a un cliente, a mí lo que haga tu expareja me da igual. Lo importante es lo que tú hagas. Lo importante es cómo tú vas llevando este camino. Él o ella puede hacer lo que quiera, es libre. Ha roto la relación, pues que haga lo que le dé la gana. Tú lo que tienes que hacer es no ver, no mirar, no tener información de lo que esta persona pueda estar haciendo, porque ya no está contigo y todo lo que tú veas te va a doler y vas a sacar conclusiones negativas. Entonces, te tienes que centrar única y exclusivamente en tu camino, en lo que tú tienes que hacer. Esto, esto es lo importante. Si quiere volver, te dejó por otra persona, ahora quiere volver, lo que tienes que hacer es ponérselo difícil, no abrirle la puerta enseguida. Es decir, decirle que tú ahora ya no sientes lo que sentías por él, porque cuando él te dejó, tus sentimientos bajaron. Y ahora no sientes lo mismo. Y ya está. Y ver si él realmente te quiere y te ama y lucha por ti, pues en un futuro le das una oportunidad, pero no enseguida, no enseguida, porque si no, no te vas a hacer valorar. Has hecho contacto cero tres meses. ¿Solo has hecho eso? ¿Solo has hecho un contacto cero? ¿No has hecho nada más? Porque como yo explico, en mi trabajo hay que aplicar varias reglas. El contacto cero, el aceptar y dejar espacio y dejar de comunicarnos es una pequeña parte. Entonces, si solo has hecho eso, normal que a los tres meses, si tú vuelves a buscar a tu pareja, que puede que haya sido pronto, puede que tres meses haya sido poco tiempo, ¿vale? Y como siempre digo, siempre es mejor esperar a que nuestra expareja nos busque a nosotros, pero en este caso has sido tú. Y si la has buscado y ahí no has aplicado bien la regla del contacto, es decir, hay una regla específica, que es la número cinco, que es la de cuando volvemos a retomar el contacto con nuestra expareja. Si ahí no has dado los pasos bien, es normal que ella haya visto claramente que te tiene y haya vuelto a perder el interés. Has hecho bien. El tema es, mientras tú te quedes tranquilo y tu conciencia tranquila de que tú has actuado bien, pues muchas veces con estas personas que hacen este tipo de cosas y desaparecen, no se puede hacer mucho más. Si ellos desaparecen, pues imagínate lo que tienes que hacer tú. Desaparecer también. Cuando una relación no va bien y hay esa falta de amor, esa falta de deseo, muchas veces hablando no se consigue nada. Y lo que tenemos que hacer es dar un susto importante, incluso llegando a romper la relación, aunque esto suene fuerte para muchos, pero es así. Hay que llegar a romper la relación para que la otra persona realmente despierte y nos dé el valor que merecemos. Porque si no, seguimos en una relación durante años y se nos va yendo la vida con alguien que no nos corresponde. No podemos estar con alguien si no estamos bien, no estamos felices y nos faltan sentimientos de verdad. Porque si no estás enamorada, ¿sabes lo que te va a pasar? ¿Qué pensáis todos? ¿Qué le va a pasar si no está enamorada? Esto es bastante sencillo. Cuando uno no está enamorado o enamorada de alguien, lo único que te puede pasar, y esto es por naturaleza, es que te enamores de alguien. ¿Por qué? Porque no lo estás. Y cuando tú no lo estás, tu cuerpo va a estar alerta y te puedes enamorar de otra persona. Entonces, tú cuando estás en una relación donde no estás enamorado o enamorada, lo único que te puede pasar, que es lo que le pasa a muchísima gente, es que aparece otra persona y te enamoras. Y ahí es cuando das el paso de romper. Pero no hay que esperar a enamorarse de alguien para romper nuestra relación. Si nuestra relación no va bien porque falta amor, falta deseo, o simplemente no estás bien, no te valoran, no te quieren, da el paso y rompe. No esperes a que llegue otra persona. Esto es muy triste. ¿Vale? Esto no hay que hacerlo. Hay que tener un poco de personalidad y decir, esto no va bien, me separo, nos damos un tiempo y pensamos a ver qué sentimos. Porque muchas veces, separándonos, nos damos cuenta que realmente queremos estar con esa persona y volvemos. Y nos volvemos a encontrar y la relación empieza a funcionar. Curiosa reflexión. Vale. Pero aquí lo voy a coger como lo que digo siempre. Ocho meses es mucho tiempo ya en una relación como para que esas palabras hayan salido a la luz. Pero te voy a decir, y te lo voy un poco hasta a preguntar, ¿tú te sientes querida? ¿Te sientes querida por él? ¿Él te demuestra amor? Si la respuesta es sí, perfecto. Quédate con eso. Da igual. ¿Tú sabes, Belén, la de parejas, la de personas que hay que tienen ese te quiero, ese te amo, y luego no se lo demuestran? ¿Qué prefieres? ¿Que te lo diga y no te lo demuestre? ¿O que te lo demuestre? Pues esa es la respuesta. Sí, lo ideal es que te lo diga y te lo demuestre. Pero si te lo está demostrando, de verdad, quédate tranquila. Ya te lo dirá. Y además me estás diciendo que ninguno de los dos lo habéis hecho. Si tú te apetece decirlo, sientes decírselo, díselo, dile que le quieres, sin ningún miedo. Dile que le quieres, claro que sí. Si es tu pareja y estás enamorada, díselo. Y seguramente él, si siente lo mismo, te lo va a decir también. ¿Y qué duda tienes, Alejandro? ¿Qué duda tienes? Es una locura lo que me estás contando. O sea, es una locura que tú... Es una locura por parte de ella. Porque si no quiere estar contigo, ¿por qué quiere tener un hijo contigo? No tiene sentido. Y es una locura que tú... Esto tengas alguna duda. O sea, no. No puedes tener un hijo con una persona que no quiere estar contigo. Es más, para tener un hijo con alguien tiene que ser una persona que esté contigo, que tengas una relación estable, que lleves unos años, que realmente veas que es una persona que congenia contigo muy bien, que os entendéis muy bien, que tenéis comunicación, que tenéis amor, que tenéis pasión, que tenéis cama, que tenéis todo. Ahí se puede dar un paso de tener un hijo. Si no tienes eso, tener un hijo, hoy en día, es un deporte de riesgo, ¿vale? Que tenéis que valorar. Muy bien.